Aguantando los fuertes rayos del sol que alrededor de las 9 de la mañana ya se dejaban sentir, funcionarios municipales participaron en la ceremonia con la que se recordó el 204 aniversario luctuoso de Miguel Hidalgo y Costilla, en el monumento elegido en memoria del también llamado padre de la patria, ya que fue el precursor de la independencia de México, se realizó la ceremonia cívica. Abraham Ramírez Barrón, quien fue el orador oficial, sostuvo que sin caer en ambigüedades y sin delatar a nadie, Hidalgo confesó su convicción de que la independencia sería benéfica para todo el país. Haber levantado ejércitos dirigidos a manifiestos y ser responsable de los asesinatos cometidos a españoles presos en Valladolid y Guadalajara. También sostuvo sin vacilar haber actuado por el derecho que tiene todo ciudadano cuando cree la patria en riesgo de perderse. Reconoció que nada de lo que había hecho conciliaba con su condición eclesiástica, pero expresó jamás haber abusado de esta para incitar al pueblo a la insurrección. Igualmente y ante Héctor Majulio Mares, director de Acción Cívica y representante del presidente Rogelio Díaz Brown, Abraham Ramírez, destacó que el arrepentimiento del padre de la patria fue quizás el natural recurso para aspirar a la vida eterna y presentarse limpio ante el juicio divino. También se hizo una guardia de honor y se colocó la ofrenda floral correspondiente. Con edición de Francisco Ortega para las noticias, Marco Antonio Palma.